Durante una pausa de una pregrabación para una aparición en un programa musical, Cheryung de Itzy confesó a sus fans sobre su inesperado encuentro con un mechón de cabello gris o mejor conocidas como canas. La idol simplemente dijo no hace mucho tiempo tenía canas, lo que rápidamente captó la atención y las risas de sus fans. La situación se volvió aún más cómica cuando reveló que su estilista tuvo que arrancar dicho mechón. La idol no se limitó a compartir ese dato, de hecho también mencionó que tenía una fotografía. Y en broma se ofreció a enviársela a los fans. Para los fans estos vistazos de la vida de los idols fuera del escenario son preciosos, sin embargo algunos se preguntaron si no era más fácil pintar el mechón de cabello gris que arrancarlo. Gracias. Gracias. Gracias.